Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura Logística de Almacenes, que se imparte en el segundo ciclo de la carrera Logística y Transporte, con una valoración de un crédito. El estudio de esta asignatura contempla dos bimestres. El primero propone una visión para los técnicos y directivos de la industria, la distribución y las operaciones logísticas que deben dominar para tomar decisiones en el ámbito del diseño y la planificación. El segundo bimestre presenta una perspectiva de la gestión de almacenes, un elemento imprescindible en la gestión de la cadena de suministros. Esta asignatura tiene la finalidad de analizar la tipología de unidades de carga susceptibles de ser almacenadas en cada tipo de almacenes, los diferentes sistemas de almacenaje y su gestión. Asimismo, describen en el detalle todos los equipamientos necesarios para el funcionamiento óptimo de un almacén. Estimado estudiante, el secreto del éxito está en el tiempo y en la pasión que usted le imprima a su proceso de aprendizaje de esta asignatura. Ánimo, adelante.